¿Sabes lo que hizo la estúpida de tu mamá? Estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal y era raro, y sentíamos justo batata Bautita le dijo, ¿posiste batata? Y ella dijo, no Cada dos minutos ponía sal, 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 sal y nos iba a intoxicar para que cuando terminemos de comer diga, ¿estaban ricas las papas fritas con azúcar? ¡Les puse azúcar en el sal!